Mediante recopilación obtenida en el lugar donde fue asesinado un joven de 16 años de edad en el barrio Versalles de Barranca Bermeja, las autoridades de policía adelantaron las acciones pertinentes, donde al parecer se regula la captura de otro joven que sería el presunto responsable de este homicidio. Bueno, hacia las 10 y cuarto se presenta un lamentable hecho de homicidio que tendría que ver con el tema, igualmente estupefacientes. Sin embargo, gracias a la reacción inmediata de los cuadrantes de la policía judicial se logra capturar una persona como actor material de derecho, un sujeto alias Plutón. Este sujeto estaría vinculado con una organización delictiva del sector y el modus operandi sicariato y sería por temas relacionados con el estupefaciente. Según lo dicho por las autoridades, este hecho sicarial se presenta por retaliaciones por el negocio de estupefacientes. Al parecer el joven que se encontraba en este sector de la Comuna 5 recibe una llamada siendo citado por su victimario, quien al llegar le propina varios impactos con arma de juego, muriendo de manera instantánea en el lugar de los hechos. Estamos hablando de una persona que estaba en el lugar de los hechos, es decir, esta persona recibe una llamada, lo citan a este sitio. Él se encontraba en compañía de otra persona, quien es un testigo presencial de los hechos. Asimismo hay otros testigos ya en el mismo sector, gracias a estas diligencias, en el lugar de los hechos se logra la identificación inmediata del sujeto y la captura del mismo. La preocupación de las autoridades y de la misma comunidad es como los jóvenes continúan siendo vinculados a esta clase de bandas delincuenciales que las utiliza para cometer sus actividades ilícitas. Por eso el llamado a los padres de familia. Es importante recordar a los padres de familia, a nosotros como padres de familia, pues tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos. Este lamentable hecho se presenta en un menor de edad de 16 años. Recordemos la responsabilidad que tenemos, no son las autoridades, no es la policía, ni la alcaldía, ni otras instituciones. La responsabilidad con los menores de edad es de cada uno de los padres de familia. Entonces el llamado es para que verifiquemos en qué andan nuestros hijos, quiénes son las compañías y qué actividades son las que ellos se encuentran realizando. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización.